Asela Robinson pide que ya dejen descansar en paz a Carmen Salinas Después de que Carmen Salinas continúe en coma por un derrame cerebral, la actriz Asela Robinson expresó que sería mejor que ya dejaran descansar a la ex productora de aventurera, ya que no le gusta verla sufrir por su situación de salud. En la entrevista del programa Hoy Asela Robinson dio su opinión sobre Carmen Salinas Quiero que se vaya en paz, feliz, tranquila a reunirse con sus amados, como su hijo el chatito, con la gente que tanto la amó y la cuidó, comentó a Asela Robinson, además que ella consideró que sería mejor que Carmen Salinas ya se fuera. Yo creo que Carmen lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave, aseguró Asela Robinson. Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, a la prensa a la que tanto ha amado, a la que tanto ha papachado, entonces si ella no puede tener eso es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá, indicó la actriz.